El subdirector de este cuerpo de seguridad, Argenis Rodríguez, informó que Víctor Rodríguez, de 45 años, y Luis Tobar, de 26, fueron detenidos en horas de la tarde de ayer. El patrullaje, buscando a la gente, le da captura a uno con una moto, ya se había bajado el otro con el dinero, nos traemos a esto. Luego, posteriormente uno de ellos tenía un facímil, posteriormente en las tardes, el que se había ido, trajo 10.000 bolívares para tratar de sobornar a un funcionario y que soltaran al otro. Igualmente anunció que la Policía Municipal ha incrementado la efectividad de sus procedimientos en un 61.64% durante estos ocho meses del año 2014. Resaltamos que tenemos el 91% de procedimientos positivos, 382 personas detenidas, 157 privadas de libertad, 135 cautelares, 48 libertades, 39 menores detenidos en procedimientos. Esto en comparación, agosto del 2013, fueron 182 procedimientos, agosto del 2014 tenemos 325 procedimientos. Asimismo, hizo referencia al enfrentamiento que realizó este órgano con dos delincuentes frente al Colegio Pio XII de Puerto La Cruz, donde resultó baleado uno de los delincuentes y lograron la detención de un revólver número 38 con tres balas, dos percutadas y una sin percutir. Desde Sotillo, María Andrea Rondón, Anzuategui Notí.